Y ahora tiene Sergio Roberto Balón a la olla Aprovecha la oportunidad ¡Qué anotación! ¿Qué se puede decir de este gol? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada ¡Eso fue una precisión absoluta! Están ganando por la mínima diferencia Se fueron al frente gracias al trabajo colectivo Sigan así para no desperdiciar el esfuerzo Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado Y ahora tiene el Ajimovic Recibe el pase en el área Bien avanzando decidido ¡Qué buena tajada en el cuarto meta! Increíble cómo llegó a sacarla Esto era un gol inminente Se jugó en corto Ibrahimović Tira el centro Ya viene por adentro Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicado para sacarla Morel El árbitro consulta su cronómetro Ryan Ruiz Morel La desliza a través de la defensiva Mete un balón a la olla ¡Qué anotación! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador Con semejante centro es imposible fallar el gol Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del árbol El equipo ya selló su victoria Ibrahimović se escapa hacia la esquina El árbitro consulta su cronómetro ¡Se terminó! El resultado refleja fielmente su espléndida actuación de hoy Han ganado de forma muy convincente Y sus aficionados estarán muy satisfechos Sin duda alguna hubo mucha pasión Algunos de los desafíos fueron absolutamente decisivos Realmente me encanta ser testigo de semejantes compromisos ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura Gracias por su preferencia Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!